Soy de España, historia y heroísmo me hacen caminar en busca de la paz. Madre, patria, abrazo tu bandera con mi lealtad, respeto y humildad. Juntos marchamos buscando un mundo solidario, justo y pleno de igualdad. Dame la fuerza y coraje para seguir luchando, siempre es a lograr triunfar. Soy de España, historia y heroísmo me hacen caminar en busca de la paz. Madre, patria, abrazo tu bandera con mi lealtad, respeto y humildad. Donde me lleve el destino prometo entregar mis anhelos por nuestro ideal. Sopla tu aliento en mi pecho que yo daré mi vida entera por la libertad. Soy de España, historia y heroísmo me hacen caminar en busca de la paz. Madre, patria, abrazo tu bandera con mi lealtad, respeto y humildad. Juntos marchamos buscando un mundo solidario, justo y pleno de igualdad. Dame la fuerza y coraje para seguir luchando, siempre hasta lograr triunfar. Música 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 Música